¿Por cuánta plata volverías con tu ex? No, ya está, no estoy cómodo. El parche hace una caca ahí en el piso y te tenés que comer un soletito todo entero. Cero ropa, cero. Hacer una cuadra y media así rápido y después te metes un auto y te vas. ¡Ah, les encanta! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y como ven en el título, hoy vamos a estar haciendo el reto de por cuánto dinero lo harías acá con los fachas. ¿Qué onda, los pipis? ¿Cómo lo vas? ¿Tu carita de dormido? Y ya, ya sabíamos lo que pasa. Acabo de despertar yo. Bueno, gente, en este video vamos a estar haciendo por cuánto dinero lo harías. Yo tengo 10 preguntas en el celular, así que voy a estar diciendo pregunta por pregunta y cada uno va a tener su celular. Y va a dibujar acá la cantidad por cuánto lo haría. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice... Dice... ¿Por cuánta plata vendés tu canal de YouTube? ¿Por cuánta plata el canal de YouTube? A las 3 mostramos todos a la misma vez. ¿A la cámara? Sí, a la cámara. 1, 2, 3. ¿Cuánto, parce? 1 millón. El Iani no lo vendo. ¿En caso tenés que venderlo? Claro. No lo vendería por nada porque tengo grabada toda mi vida desde hace 7 años. Pero no te diste mi vida. No, es que aunque me ofrezcan 1 millón de dólares, no lo vendería. Yo, si tuviera que venderlo así a Forza, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Te lo he comprado ahora. Pará. Yo puse 500k. ¿Por qué? Todos tienen que dar su por qué. ¿Por qué, parce? Un millón. Un millón de dólares ahí. Para mí no tiene precios, es algo muy sentimental. Yo puse 500k porque dije bueno, vendo mi canal, agarro los 500k, me abro un canal nuevo e invierto mayor parte de eso. No, pero no puede volver a abrir otro canal. 20 millones porque ganas es muy poco, amigo. Sí, creo que le rende. ¿Qué? Quiero que gana fe en un año. Pará. No, bajaré a pedir ganar eso. Hice un cálculo, más o menos. ¿20 palos verdes? Viene un G que te pone 20 palos verdes y vos agarra y le decís toma mi canal. Yo te juro que no lo vende por eso. Ah, bueno, ¿y entonces por qué? Pero Marciano, tranquilo, hijo de p***. Yo no lo vendría por nada, pero estamos, esto es el ejemplo. Es hipotético. No, 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 yo quiero que sea real. Viene un G que te pone 20 palos verdes, ¿vos se lo das? Ah, no, yo en el hipotético acaso de que se venda, yo no lo vendría por nada. ¡Nada! Ah, no, obvio que no, Marciano. ¡Nada! No sé, si te traen un billón de dólares. No, me chupo con la plata, mi hijo, que p***. Algo que me gusta es hacer grabar videos nada más. O sea, yo lo estaba pensando. Gracias al Capi. Yo estaba pensando en el caso de que tenés que elegir si o si una cifra, ¿entendés? Claro, bueno, poco, güey, supuesto, no sé. Mucho más. O sea, soy humilde yo, por eso. Bueno, vamos con la segunda. Y esto dice así. ¿Por cuánta plata? Uh, esta no. ¿Por cuánta plata volverías con tu ex? ¿Podrías poner no volvería? O este, en este caso, todo que me merecido decir una cifra. Ah, te voy a poner una cifra. No, si ni lo quiero. No, bueno, te voy a poner una cifra. No, ya está. No estoy cómodo con la idea, mi hijo. No. Ah. Me interesa mucho qué va a poner Yanni. ¿Eh? 3, 2, 1, va. Va, 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 va. ¿Parse cuánto? Ya, mostrá. Por 5 mil dólares, sí. 5 mil dólares volvés con tu ex. Ah, o sea que terminaste todo bien, todo tranqui. No, pero pues... Yo puse 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares pusiste vos? Me compro una casa, un auto y bueno, me queda ahí. Yo puse 10 palos verdes también. ¿10 mil? ¿10 millones? Sí, yo lo mostré, lo mostré. ¿10 millones? Y yo puse no sé. ¿Vos pusiste no sé? Claro, no sé. Dale. ¿No vas a poner un número? Y no, porque, a ver. Si yo pongo una cifra muy baja, la gente va a decir, uh, ¿quiere volver con su ex? Como parce. Y si yo pongo una cifra muy alta, van a decir, ah, qué malo que es. Como si fuera algo malo o negativo. Entonces, no. Yo pico, no sé, neutro. Ah, bueno. Te querés saber la colucha. Siguiente pregunta, Nico, dale. Bueno, siguiente pregunta. Y esto dice, ¿por cuánta plata le das un beso a un hombre? Gratis. ¿Un beso a qué es? ¿Un pico o qué? No, un mini chape. Tipo, literalmente. Vamos por la calle y te digo, le tengo que comer la boca a este. ¿Por cuánto lo haces? Tienen que ser muy realistas, eh. 3, 2, 1, va. Yo puse 10,000 dólares. Ah, bien. ¿Vos? Puse 10,000 dólares. 10K. 10,000. Parce, ¿cuánto? 40,000. 40,000 dólares. Ah, es un mentira. No, no, porque si ustedes, vamos por la calle, lo que usted dijo, pues, vamos por la calle, escudemos a uno y usted escoge, no sé, cualquier persona ahí que tenga mal aliento. Yo no voy a dar. No, no. No, no. Tipo, estamos así por la calle y te dijo una persona, tipo, bien. Ahí que está caminando y le digo, che, loco. 10,000 dólares. Por 10,000 dólares lo haces. Si, la saca agarra. Yo puse 50,000. Porque me dijiste lo de la calle de un desconocido. Yo 10,000 dólares no lo agarro, te lo juro. Porque me imagino que iris por la calle y comerle la boca a un X. Por eso te pregunté qué era. Agarra y te digo, le tenés que comer la boca al narigón. A Mati, ¿sóste? Sí. Por la mitad, por 25,000. Te doy 10 lucas verdes, le tenés que comer un toque ahí la pipa y ya está. No, posto básico. 10 lucas verdes, amigo. No, bueno, no me sirve, boludo. Ah, le va bien al chiquito. Gracias, amigo. Y sí, está perfecto. Dicho tonto, te tenés que comer la boca a Mati por 5 lucas. Y eres man, ¿no? Y la viva salida. Está perfecto. Por 5 lucas le tenés que comer la boca al narigón. 10,000 mínimo. 10,000 mínimo. 10,000. Vamos con la próxima, vamos con la próxima. Y esto dice así. Bueno, gente, antes de seguir con este video, les quiero recomendar a mis amigos de Binomo. Ya que la app Binomo es la app con mayor fiabilidad, reputación honesta entre millones de comerciantes en todo el mundo. Retiros sin retrasos ni comisiones. También en Binomo puedes operar con una cuenta demo, ventajas sin riesgos y sin pérdidas. Binomo es una manera sencilla de iniciarse en el trading, ya que la aplicación ofrece capacitación rápida y sin términos complicados. También en Binomo puedes operar con una cuenta demo, arrancando con 1000 para no tener riesgos. Estudiar las características de Binomo y familiarizarse con el interfaz de la plataforma. Bueno, gente, y acá estamos en la plataforma de Binomo que vamos a empezar a operar con la 5ST. Vamos a operar en alta y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí vemos que está subiendo. Y gané. Y por acá les voy a dejar mi código promocional que vas a tener un 50% de bono en tu primer recarga. Solo hasta el 29 de septiembre con todos los usuarios de Binomo. Binomo va a estar organizando un sorteo con un fondo de premios de 100.000 pesos. Para una cuenta real y además 4 premios principales. 25 premios secundarios. Y más de 100 valiosos premios. Les voy a dejar todo en el link de la descripción de este video. Ahora sí, seguimos con el video. ¿Por cuánta plata dejás el sexo y la joda por 6 meses? O sea que por 6 meses no salí de joda y no tenés sexo. Bongan. Está difícil eso. Se ven realistas, son 6 meses, eh. 3, 2, 1, va. Yo puse 4 millones de dólares. ¿Estás loco? ¿Por? ¿6 meses sin tener sexo y salir y 4 palos pedís? Sí. ¿Qué tienes? Amigo te doy 100.000 dólares y seguramente... Boludo. Son 6 meses sin coger, estás loco. Ah, les encanta coger. Vienen ahí, macho. Vienen ahí y les encanta la joda. Un palo verde en 6 meses. Pensalo, sacá tus cuentas. Por 2 millones... No, no. Mínimo 3. ¿Por un palo verde en 6 meses no? Que te llueve de arriba. Estos 6 meses me dedico a trabajar, a vacacionar un poco y nada más. O sea, vacacionar puedes vacacionar. Lo que no puedes hacer es salir y tener sexo. Lo bajo a 2 millones. ¿Por cuánto? Quiero que sea muy realista. Yo siempre pienso, si vienen y me lo traen ahora, sí. Por 1.5 millones de dólares. ¿Un palo y medio? Por un millón y medio de dólares. No por coger. A mí me hace bien salir de fiesta. Ok, por eso. Yo no puedo estar encerrado. Porque sé que esos 6 meses me voy a enfermar. Porque voy a estar mal. ¿Sí? Sí, pero fui realista, un millón y medio. Y si el parce ni sale, boludo. No sale ni coge. Yo puse 10k, estuve re barato. Vamos con la próxima. ¿Por cuánta plata? ¿Por cuánta plata comerían caca? Tipo, el parce te caga un solete ahí en el sop y en el piso. ¿Pero por qué tú? El parce hace una caca ahí en el piso y te tenés que comer un soletito todo entero. No, pues nada. Un soletito así entero y tragarlo. No, mínimo. No empiecen a flashear cualquier bolude. 3, 2, 1, va. 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 Y va. Yo por 600 mil otra vez. Mentira, bordo. Mentira, sos mentiroso. Se sienta Luca Verde con un pedazo de caca. Yo no puedo comer caca. Me da mucho. La fe lo puede comer. No puede comer. Podés comer el pedazo de caca, lo comés, te lo tragás y después si querés podés vomitar. Es obvio que podés vomitar, boludo. Eso es obvio. Así, un pedacito de caquita así. No, mucho eso ya. Bueno, lo comés, te lo tenés que tragar y después haces lo que vos querés. Vomitá, te lavas los dientes, lo que vos quieras. ¿Por cuánto? 550k. Mentira, por 150k lo haces. Ni en pedo, boludo. Te pago 150 mil dólares ahí en la mesa y lo haces. Para mí no lo haces. 300 mil. ¿Ves que te vas al choto gordo? Ya estás bajando a la mitad. Eso es un asco. ¿300 lucas en la mesa lo haces? Sí. Yo puse 150k. Yo puse 200k. Yo puse 5 millones. ¿5 millones? Después dice que por 10.000 no sale de fiesta 6 meses. Al chetón te le da 10 lucas y lo haces. Obvio no, que asco. Parce, no mientas. ¿Por 100 lucas verde lo haces? Bueno, sí, por 100 lucas. Puso 5 millones. No, son unos marciales. La gorda bajó hasta la mitad. Y el otro bajó, no sé, 10 veces. La próxima dice. ¿Por cuánta plata te creas una cuenta de OnlyFans? Ay, gratis. ¿Qué foto te voy a subir? Desnudo. Esta la aposta, la aposta, aposta, aposta. Porque yo por nunca de nada del mundo me haría una cuenta de OnlyFans. Ya partiendo de ahí que nunca me lo haría. 10 millones. Pará, dale. Gordo, me has asociado el lombo. Está difícil esta. ¿Están todos? 3, 2, 1, va. Yo, 200.000 dólares. Gordo, yo puse 10 millones de dólares. O sea, vine a OnlyFans así con un contrato de 10 millones de dólares. Digo por qué, ¿no? Estuve en Disney, en Telefén, tengo una imagen muy familiar. Estoy quemando mi imagen y mi futuro haciendo OnlyFans porque lo veo como algo muy bizarro para mi gusto. Bueno, yo 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? Pondría mucho más, pero como sé que me vas a romper la t***, te bajé a 2 millones. Pero después te empiezas a negociar y bajás. No, ahí en mi date no hay forma de que bajes ahí. O sea, mínimo pondría 10. Igual te lo creo. Yo puse un palo verde. Entonces si vos pusiste dos palos me parece bien. Estás regalado. Entonces me regalé, ¿eh? Vos te regalás. ¿Parte 200? No sé si se regaló mal 200 lucas o re barata. Después dice que por 5 millones come carne. Toma, ese vale. Vamos con la próxima. ¿Por cuánta plata correrías desnudo en la calle? Cero ropa, cero. Hacer una cuadra y media así rápido y después te metes un auto y te vas. Sean sincero, no sean boludos. ¿Estamos? Dale, gorda. ¿Qué piensas para ese boludo? En una marción de mierda. Si no estás con horror más que... 3, 2, 1... Yo puse 20 millones de dólares. Es mentira. Me hacía seguir desnudo, mirá. La gente me conoce. Segundo. ¿Es ilegal? Puedes ir preso también. Es una cuadra y media. No, pero yo no tengo fotos. No, pero te venden corriendo y pum pum, miren pum pum. Fotos, TikTok, Google, Instagram, todos lados. Bueno, yo puse 50 mil dólares. Gordo, una cuadra y media rápido. Me meto arriba del auto de Ian y digo, vamos, gordo, no vamos. 50 lucas. ¿Gordo? 3 trillones. La verdad, que sea sincero, Gil. No, no sé, amigo. Es como lo mismo de OnlyFans. Que más tu imagen, siento. Te doy 100 lucas verdes, tío, gordo. Gordo, corte una cuadra y media rápido. No, imposible. No bajaría de 10 millones de dólares mínimo. ¿Parse? Por 100 mil dólares. Por 50 mil dólares la cena sea chata. Sí, obvio. ¡Ah, ya tanto! ¿Viste? Yo sabía. Bueno, vamos por la próxima. En esta tienen que ser muy coherentes. ¿Por cuánta plata se pelarían? Tipo, se raparían a cero. No sean boludos. 3, 2, 1, va. ¿Vos te pensás que por un millón de dólares? Boludo, yo estoy rico avisado. Yo estaba pelado. Soy un descanso, gordo. Te lo juro. Que por un departamento, dos ambientes con cochera, lo haces. Te juro que no. Por un departamento no lo haces. Amigo, no me creces más. Me quedo pelado, estoy matado, boludo. A otro nivel. Yo un millón de dólares. Siento que mis videos bajarán en rendimiento por estar pelado. Porque soy yo pelado. Tipo, quedo muy cejón y... Y pelado, matado. Ticho mierda. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Te ponés gorda. Y ya está. No, no hay chance. ¿500 lucas verdes? No, un millón. No, no les creo nada. ¿Vos gorda? No, no les creo nada. Por 20K lo hacés este, pelazo. Y yo puse 10K. Está regalado. Amigo, yo soy re falchero, pelado, boludo. Me parece pelado, parece tipo un preso para mí. 10 lucas verdes, te rapás. A mí me crece el pelo, pero al toque. En dos meses yo tengo pelo. Felicidades, boludo. Bueno, hasta que ya he acabado el video. Va. ¿Cuánta hora no toco como 100? ¿Por cuánta plata te mudás a la India y no podés volver más? Uy, gordo. Boludo, en serio, no hay chance. Eso no va a ser no hay chance. Pero piensan, pueden ir a la India, pueden llevarlo a toda su familia, pueden seguir grabando allá. ¿Te cagaste gorda? 3, 2, 1, va. Y eso es en serio, hijo de p***. No te voy a creer igual. ¿Cuánto? Un billón de dólares. No hay forma de ir a la India, no me gusta nada la India, te lo juro. Un billón. Acá estoy re feliz en México, ni si me voy a ir a India. Voy a cambiar mi felicidad por plata, ¿entendés? Un lugar se implica estar mal para toda tu vida. Ok, pero vos te das una idea de lo que es un billón. Obvio. Eso es lo que tiene Ronaldo en su cuenta. Va Ronaldo a jugar allá por esa plata. Sí, pero en 3 años se va a ir a Portugal, Ronaldo. Nosotros debemos quedar toda la vida en India. Claro, hasta el viejito en la India. Chotando puso 30 millones. Chotando por 10 millones lo hace. ¿Cuánto pusiste vos? 10 millones. A ver, me gustó de cabrón. 10 millones. 10 millones, estás regalado. Pondría un poco más. ¿Vos Guiñani? 100 billones. Puse 100 millones, pero pensándolo bien como dijo Fede, de viejo en la India y todo así. Pondría más, me parece. Estuvo bien esa pregunta que me gustó. Bueno gente, y la última pregunta es. ¿Por cuánta plata te dejas cortar el dedo chiquitito del pie derecho? Me duele. Obvio, te cortan el dedo chiquito del pie. Comenta. Uff, yo odio el dedo. Así que... Sean por favor realistas. En serio, piensenlo bien. El dedo chiquito del pie no lo usan para nada. Pero duele, boludo. Yo sé que duele, pero pensá en la guita. No te estoy cortando un brazo. No, 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 no. No, te hiciste la mierda. 3, 2, 1, va. ¿Cuánto, parce? 2 millones. Yo tengo 3 millones de dólares. 750 mil dólares. Yo puse 10 millones. No, está matado. Se fue la mierda. Papi, me ha realizado. Se fue la mierda. Se fue la mierda. Si, gente, creo que lo fue a la mierda, Jordi. 10 palos verdes, un montón. Es verdad, por un palo lo hago. Bueno gente, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Suscribanse que me ayudan un montonazo. Dejen su like, sus comentarios si les gustó este video. Quiero que dejen una meta de likes porque la verdad que me gusta eso. 50 mil likes. Ok, por 50 mil likes, hacemos otro videito. Dale. Con los chicos, si. Bueno gente, nos amamos un montón y nos vemos en un próximo video. Chau.